Enseñame el mensaje directo de Seriani. ¿Cuánto vas a ser amigo? No me interesa. ¿Qué pedo con tu mejor amigo, Platanito? ¿Sabes quién te mandó un saludo el otro día? ¿Quién? Frida Sofía. Tú diste a conocer la malhecha y Hernán Cortés que eran amantes. ¿Y tu esposa sí sabe que eres gay o no? Ahora sí, ya va a llorar, Gabriel. Ahora te traigo al periodista de las exclusivas. ¿Cómo estás? ¡Gustafa Adolfo y falta el volante con el esculpeado! Yo pensaba que no podía caer más bajo. Pero hoy hago excepciones porque está aquí el periodista que le cae bien a todo pinche mundo. Me aman. Me aman. Me aman, me adoran, me respetan. A nadie me cago. Dicen que no existen las monedas. Probablemente estoy con la única monedita de oro de todo el planeta. El único billete de 100 dólares del planeta. O sea, ¿por qué un billete de 100 dólares a todo el mundo nos gusta, no? A huevo. Gustavo Adolfo y falta para quien no está acostumbrado a ver contenido basura. Es un periodista de espectáculos que inició en la época de Moctezuma, si no recuerdo. Si no me acuerdo. No, no, no. Hernán Cortés, la Malinche, ¿tú diste a conocer la Malinche y Hernán Cortés que eran amantes? No, fíjate que empecé con Paty Chapoy, que sí es como de la idea de la Malinche, pero... ¡Es una exclusiva! Gustavo Adolfo y Paty, odia a Paty Chapoy. No, pues tiene que 73 años Paty. Tiene 73 en la ciudad de Chapoy. Entonces, ¿tú cuántos años tienes? 55. ¡Ay, 55 en cada pinche ojera! 14 de abril de 65, sácale cuentas. ¿Cuándo iniciaste tu pinche carrera en el periodismo? Fíjate que empecé en noviembre del 84, de 1984. Cuando iba yo en el primer semestre de la carrera, empecé a escribir en un periódico vespertino que ya ni existe, que se llama Cuestión. ¿A poco estudiaste? ¿Dónde estudiaste? En la Carlos Sintián García. ¡No, mames, güey! Puro pin... O sea, creo que tú eres el único que le has decepcionado a la pinche escuela, porque tengo entendido que ahí sale puro cabrón. A decepción de Gustavo Adolfo y Paty. No, ya, ha salido gente muy prominente. Yo no, pero los demás algunos sí. Algunos chingones de ahí. Sí, yo conozco al Alex Montiel, nomás es una pinche pistola, cabrón, está cabrón ese güey. ¿Quién, quién, quién? El Alex Montiel, güey. ¿Ahí estudió? ¡A huevo, güey! Es el que le dio prestigio después de que tú lo manchaste. No, mames, ¿en serio estuvo Alex Montiel ahí? ¡A huevo que sí, cabrón! Y aparte había unas cantinas muy monas ahí alrededor de la septiembre. ¡A huevo! ¿Te ponías hasta el pitirrín o qué? No, es que sabes qué. Yo como fui pinche asalariado y tenía que trabajar siempre. Entonces me iba en el metro de ahí, del metro Hidalgo al metro Chapultepec a Televisa. ¿Y eras borrachito de buró entonces? No, ni chupaba en aquel entonces. ¡Ay, por favor! Un periodista que no huele a alcohol es como una flor sin aroma. Y ya después me volví pedo. Ya con el paso de los años. ¿Y desde el inicio comenzaste con el espectáculo? Con el espectáculo desde el día... Como a los 15 días, porque yo primero quería hacer reportajes de investigación. Puras pendejadas, ¿no? ¿A quién iba a dar a un chamaco de estudiante del primer semestre de la carrera un reportaje? Ajá, entonces te dieron algo más para tu preferencia sexual, para este... Es cierto que todos los periodistas y todos los reporteros de espectáculos son gays. ¿Estamos de acuerdo? No todos. ¡Ay, por favor! Nada más tú. No todos. A ver, tengo varios ejemplos que no. No. Chucho Gallegos. ¿Chucho Gallegos? ¿No se la come doblada? No se la come doblada. Él fue el director de TV y novelas y un gran asedero que hizo los premios TV y novelas. Gilberto Barrea, el director de TV y novelas actualmente, que es mi compadre. Ajá. Tampoco se la come doblada. ¡Ay, por favor, cabrón! ¿A quién se la creen? ¿Y yo? Y yo no, no, no. ¿Y ya se acabó la lista? Pues no recuerdo a nadie más, ¿eh? En exclusiva, Gustavo Adolfo y Pati dice que todos son gays en el mundo del espectáculo. No, pero una gran mayoría sí. ¿Estás casado o castrado? ¿O no? Estoy casado hace 20 años. ¡No mames! ¿Neta? ¿Y tu esposa sí sabe que eres gay o no? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Se lo voy a comentar ahora que la vea. Tengo 20 años casado con la misma y con la misma esposa. ¡Ah, huevo! Se llama Verónica, Verónica Cuevas. Ajá. Y tengo dos hijos, afortunadamente, con ella. Gustavo, de 18 años. A ver, por lo más le pusiste a Gustavo para que sea tu tocayo. O sea, si no es mi hijo es mi tocayo. Y Valeria, de 16 años. Y fíjate, a Gustavo lo acaban de aceptar ya para estudiar comunicaciones. ¿Quién era boxeador? Sí. ¿Entonces? Pero pues no mames tiene que estudiar. ¿Cuándo has visto que un boxeador estudie? ¿Qué no has visto? Al pinche travieso, Arce. Al pinche Chávez. A todos esos güeyes. No estudian, se agarran la putazos. Sí, ¿verdad? Sí. Aparte ya me retienden de tanto chingador. Este ya no va a ser boxeador. Tiene que ser... Tiene que trabajar. Lo voy a mandar aquí con el escorpión dorado a que le chingue. A huevo. Pero, ¿en qué momento te convertiste en alguien como polémico? Porque supongo que tú, pues poco a poco fuiste siendo como muy tradicionalista. Sí. Y ya después quisiste ser protagonista de la pinche nota. Te cuento. Yo trabajé en el mundo del espectáculo con la ciudad Patti Chapoy. De 1985 al 91 que nos corrieron a todos de Televisa. Ajá. Que era chingada su madre. No nos interesa este pinche programa de chismes que era el mundo del espectáculo. Pero, entonces, ahí empecé a trabajar yo para Not Musa. Lo que es ahora TV Notas. Incluso yo hice el concepto de TV Notas. Yo lo hice. Uy, discúlpeme, señor. Yo hice todo. No mames. Yo lo hice. Yo lo hice. ¿Y la Matilde Obregón? ¿La Matilde qué? Matilde entró después y Matilde Lozano. Ajá. ¿Y por qué te corrieron? ¿Te corrieron Matilde? No. ¿Es cierto que te corrieron porque no tenías huevos? Me corrió. No me corrió nadie. Yo me corrió. Yo me fui. Yo me corrió sola. Carlos Flores, el dueño. Ajá. Carlos Flores. Me corrió. Tuvimos ahí una demanda. Le gané la demanda. ¿Por qué? ¿Cuál fue la demanda? ¿Por correr injustificadamente? Por despido injustificado. ¿Y cuál era su justificación? ¿Que le cagabas los huevos? Que le caían mil arrugas. Ajá. Ajá. Entonces, empecé a hacer radio, impulsar FM y después de hacer radio ahí, me invitó Carlos Quiñones a Radio 13, a hacer radio con él y de Radio 13 me invitó Radio Fórmula. Ajá. A hacer radio con ellos y luego Grupo Imagen y bueno ya, todo eso. Yo creo que empecé a ser polémico cuando hacía radio. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Lo hiciste consciente? ¿O de repente se te dio y dijiste, ah cabrón, de aquí soy? La primera vez que me di cuenta que la gente comentaba mi trabajo es una nota que hice antes del temblor del 85 de los telebiteatros y dice, grave Gustavo Adolfo, infante. Entonces, se quedó así. Entonces, la gente dice, Gustavo Adolfo, infante. Todavía hay dos, tres viejitos que me dicen así cuando me ven en la calle. Es una chulada ser reportero, ser periodista. Es lo mejor que me ha pasado. Pero, a ver, últimamente sí te has metido en muchos pedos, cabrón. Porque no solamente comentas la nota, porque hay muchos reporteros que solamente informan. Tú haces una madre que en el periodismo se llama editorializar, o sea, dar tu opinión que nadie te la preguntó. Y entonces dices, cualquier cantidad de madres, que la gente se emputa, sobre todo la gente del espectáculo mismo. Sí. ¿Qué tan conveniente es eso, güey, de estar quedando mal con toda la picha banda y de muchos los tengas atravesados? Mira, lo que pasa es que yo trabajo para la gente. Yo trabajo para la gente, pero tampoco soy el pinche gandaya que me meto con su familia. Yo nomás digo, si este güey actúa bien, actúa mal, es un pendejo cantando, hace playback, es un mamón. Pero no me meto más allá, no me meto con la familia ni con los hijos. Esto es que no sea de piel tan sensible, ¿no? Ahora resulta que eres don Criticón. Eres el que tú dictas quién lo hace bien y quién lo hace mal, ¿no? De mi punto de vista, sí, güey. ¿Cuándo estudiaste actuación para estar diciendo quién actúa bien? ¿Cuándo estudiaste canto para estar diciendo quién canta bien? No, pero en esa tenía nada más un oído y sentido común. Ah, sí. O sea, es una pinche paella. Yo no sé cómo se haga la paella, pero sé si me gusta o no me gusta la paella. Ay, ahora me resulta que ahora eres experto culinario. ¿Qué me grabas, pendejo? ¡Huevos! ¿Qué pedo con tu mejor amigo, Platanito? Ahí te va. ¿Por qué lo odias tanto, cabrón? Esa toda madre, el cabrón, güey. No lo odio. Platanito. Platanito, ah. Que te invito, ¿no? Algo así. Gusano Amor fue infame. Yo quisiera que el cuate tuviera los tamaños de cuando me vea no se echa a correr. Tiene su pinche cabello esponjocito, güey, como de algodón de azúcar y todo. No lo odio. Tuvimos muchos problemas. Pero ahora que el güey estuvo enfermo con el COVID, me escribió, me ofreció una disculpa. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Y disculpas de qué? ¿Qué te hizo? Fíjate que eso sí no me gustaría platicarlo porque fue de cuates. Pero mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Aquí está. Me acaba de mandarte una pinche foto donde estamos. Hace como 17 años, Omar Chaparro, él, Memo del Bosque, Adrián Uribe y yo en Nueva York. Ah, chinga, chinga. Ahora son amigos, o sea, eran amantes y se pelearon un día. Sí, por los calzones. ¿Por los calzones de quién? Mira, aquí está, aquí está, aquí está todo lo que me dijo. Hola, Gustavo, soy Sergio Platanito. Chingas a tu madre, pendejo. Tres veces. En estos días me he dado cuenta que hay mucha maldad en la vida y hoy en el mundo necesita un cambio. Probablemente ignores este mensaje o probablemente no. La intención es únicamente desearte lo mejor a ti y a tu familia. O sea, ¿qué pedo? Pues para que veas. Pero que no había una pinche rivalidad ahí a muerte que te agarró, que un día te corregió y que te querían marear. A ver, yo te iba a reclamar eso porque eso lo dijo este cabrón contigo aquí. Que según él me iba agarrando a patadas en el culo. O sea, no mames, nunca pasó eso. Te voy a contar lo que realmente pasó. A ver, él dijo, mira, lo ponemos aquí para que veamos qué es lo que dijo. En el teatro, cuando fuiste al teatro, ¿qué hice con el pinche Gustavo Dolce? ¿Cómo lo corregaste? Pide la cabeza de mis hijos en frente de mí. Eso sí. Él dijo que te vio en un teatro y que tú le diste la vuelta y que saliste corriendo porque este güey te iba a romper tu madre. Ahí te va. En el teatro, nos vimos en el teatro Jorge Negrete. Ajá. Y el platanito estaba en la fila de adelante. Entonces voltea y se atraviesan las miradas. Entonces me dice, qué pendejo, ¿qué te pasa? Yo no soy de, ahí vamos a la salida. Entonces me levanté la neta. Ajá. Me levanté porque iba a partir la madre y se metió, y se lo puedes preguntar, Freddy y Germán se metieron y el pinche platanito no hubo un intermedio, no se paró ni hacer pipí el cabrón. Ajá. Oye, pero ya. Es el expresimo que usted va a dar fue infante y dice que Platanito le dio culo romperse su madre con este cabrón. Ya, pero ya, finalmente ya pasó eso hace mucho tiempo. Y la verdad lo que me escribió Plátano tiene razón, hay que llevarnos bien. Llemar las asperas. Hay tantos pedos en el mundo. Si no soy Adame. Ajá. ¿Y tú por qué no le has entrado a las redes sociales? Ah, chinga, sí estoy ahí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Vea, 10 de la mañana, todos los días tengo un canal de YouTube y tengo un canal de... Uy, ya eres YouTuber. Ahora resulta que cualquier pendejo es YouTuber. ¿Hasta tú? No mames, yo soy un Dios y les hago el favor de salir de tu tub. ¿Sabes qué te mandó saludar el otro día? ¿Quién? Frida Sofía. A ver, güey. A ver, ¿quieres ver? Este cabrón muy fuerte es lo peor que le ha pasado. ¡Ah, sí! ¡Pinche enano! ¡Horrendo! Ahora resulta que ya también eres amigo de pinche enano. A ver, ¿quieres ver? ¿Para que se te caiga el hocico? Que ahora resulta. A ver, ¿qué dice? Ven a Miami, te doy la entrevista. Ay, no, próximamente Frida Sofía le va a romper su madre. Eso sí es exclusiva, güey. A nadie se lo he dicho. Me peleo y me contento. Me peleo y me contento. ¿Por qué se putó la Frida contigo? No me acuerdo por qué. No me acuerdo. Es que me peleo tantas veces con ella. Y es que luego anda muy sensible, ¿no? Muy hormonal. Frida es muy intensa. Frida es muy intensa. Y lo que pasa es que cuando se peleó con Alejandra. Yo lo que dije es que, a ver, a la mamá se le honra. Todos puntos de vista y ella me mandó a chingar a mi madre, ¿no? ¿Te importa tu show con esta vieja? O sea, a nadie le importa si está bien, güey. O sea, pero no te cagas en mí. Le puse, Frida, hola, ¿cómo estás? Y dice, te marqué telepáticamente. Telepáticamente. ¡Ay, pinche, frida! Todos nos dices lo mismo. No, pinche, güey. Enseñame el mensaje directo de Seriani, ya que son amigas. No, no, no. Yo no le hablo. ¡Ah, chica! ¿Por qué no, güey? Si eres amigo de todos, ¿cuánto vas a ser amigo? No me interesa ser amigo de los cuatro. ¡Ay, por favor! No, neta. ¿Por qué no? Yo creo que llevamos carreras muy distintas, Seriani y yo. Entiendo que él es actor y habla demasiado mal de la gente. Yo creo que hay niveles para hablar mal de la gente, pero ya meterse con la reputación, con la familia de la gente, son temas que para mí son, yo no los puedo tocar. Será porque tengo familia. Pero ese güey trae un tiro cantado contigo, ¿no? Dice que, o sea, que te quiere, que quiere que tú le pidas disculpas, que quiere, o sea, como que sí está medio encabronado. Yo lo veo así. A ver, ese señor está... Ese señor tiene su nombre. Se llama Flash Gordon. Flash Gordon. Se llama Javier Seriani. Ese cuate está loco, quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas. Está bien pendejo. Porque no ves que de repente agarró a mi sollo, entonces decía, a ver, Benjamín Salinas, Ricardo Salinas, o me piden perdón hoy o los voy a cagar. No mames, se han de ver cagado de la risa. Ricardo Salinas y Benjamín Salinas. O sea, y después Alberto Ciurana. Si no me piden perdón, y Ciurana debe estar cagado de la risa también este pendejo, ¿no? Y luego habla aquí de... El señor Aguirre de mi jefe, ¿no? Hidolegario Vázquez. O me pide perdón Gustavo. ¿Qué chingado le manda pidiendo perdón de qué? Me reto hoy a la tarde, y si no voy a hablar yo con Grupo Imagen. Con el señor Aguirre y con el otro. Entonces, digo, no saben ni quién es. Ajá. No saben ni quién es, en serio. ¿Pero por qué quiere que le pidas perdón? Ah, que lo insultaste, ¿no? Que le dijiste una madre así medio homofóbica. No, ni me acuerdo qué... O sea, la neta, es la primera vez en años que hablo de Seriani. Ajá. Y porque me estás preguntando, ¿no? Pero ojalá les vaya muy bien, que tengan mucho éxito, y que se queden ahí en Los Ángeles. Ah, y ahora ya también quiero ser la amiga de todos. Que se queden en Los Ángeles para no verlos nunca. Elizabeth Stein, si le pediste disculpas. Sí, Elizabeth Stein, pero fíjate, Elizabeth Stein, le dije gorda mugrosa. Y aparte lo hice en un programa de chiste. Ajá. En el de Charlie Barrientos. Ajá. Pero aparte, yo no supe que iba a ser tal el escándalo. Dijo, ok, cometí un error, le ofrezco una disculpa. Pero ella dice, sí dice, el pinche enano, refiriéndose a mí. Ah, ¿qué te pasa? ¿No has visto que está gigante? ¿Qué te pasa, Elisa? Todo el tamaño de su marido. Es más peor que soy más alto que Pepe. Pues sí, porque Pepe es peloncito, güey. Y chaparrito, y chaparrito. Ella sí puede insultar a quien sea, y no pasa nada, no. También las mujeres abusan. Por el hecho de ser mujeres, abusan. El artículo 2 de la Constitución dice que somos iguales el hombre y la mujer. Estoy de acuerdo en que respetemos a las mujeres, pero también que las mujeres respeten. ¿No crees? ¿Eres mamón como jefe? Fíjate que ya no. Ah, chingada. No mames, güey. Ya conocimos un nuevo Gustavo Adolfo. Ahora resulta, ya no tiene enemigos, ya se lleva con todo. No, sí tengo un chingo de enemigos, eh. Bueno, a ver, ¿por qué ya no? Un periodista que no tiene enemigos. No está haciendo ni su trabajo. O sea, en relaciones públicas. ¿Por qué dices que ya no eres mamón como jefe? Porque obviamente me he sensibilizado con este pedo del encierro, que la gente, no todos trabajan, el trabajo es parte de la vida, no la vida misma. Ajá. ¿Eres workaholic tú? Sí, totalmente. ¿Y entonces tú querías que todos los demás estuvieran de chinga? Que todo el mundo le chingara de lunes a domingo como yo. Estoy pendejo, ¿qué me pasa, no? Por aquí vive la que le gané la demanda. ¿Cuál? Gaby Spanik. ¡Ay! Ahí va, ahí, 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 en una de estas vive. Pobrecita, está descalza. Gaby Spanik, en una de estas vive. ¿Cuál fue la demanda? Ella me demandó porque dije que estaba, que había conflictido y estaba loca. ¿Y la ganaste? O sea, ¿fue declarada conflictiva y loca? Sí. Entonces, le gané la primera demanda y apeló, entonces la segunda demanda, apeló, entonces nos fuimos a lo que se llama el amparo. Ajá. Y entonces está condenada a pagar gastos y costas, me da 400 mil pesos, son 20 mil dólares, para el público de Estados Unidos, y mismo es que voy a donar a una institución de niños con cáncer. ¡Que me la pague! ¿Y mis 50 mil pesos qué? Oye, ¿cómo te llevas, compadre, Chapoy? No me llevo. ¿Por qué? Si era tu jefa. Fue mi jefa, ella, pero de repente la señora la agarró a hablar mal de mí, y a madrearme, y yo que tengo los hijos muy grandes, pues a responderle. Entonces ya no le gustó, ¿verdad? Cuando le respondí. Pues no, cabrón, es la emperatriz de Azteca. Pues yo que chingados, nunca he trabajado, no trabajo en Azteca, ni he trabajado. ¿Por qué no? ¿Qué tal si un día te dice, ventecítate aquí, como ventaneando, lo aceptarías? No, 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 no. Ventaneando no. ¿Por qué no? Primero porque tengo un programa donde soy el titular. Ajá. Después porque le merezco, o me merecen una lealtad y un agradecimiento, Grupo Imagen. Tengo 17 años con ellos trabajando. Mi casa, Grupo Imagen. Fíjate, te voy a decir por qué. Grupo Imagen me ha dado programas de radio, columnas de periódico, revista, en Excelsior que dirigí, y cinco programas de televisión. Puta, no tengo más que agradecerles. Ay, sí, ahora resulta. Ya vendiste tu culo. Yo pensaba que tenías este... Dignidad. Y huevos. A huevos. ¿Con quién sí sigues teniendo pedo? Así, cantado. Laura Zapata. ¿Por qué Laura Zapata? ¿Por qué con mi cuñada? Porque la señora es muy conflictiva. Ajá. Entonces, estuvimos peleados mucho tiempo y luego nos reconciliamos. Laura y yo, así como... Nos reconciliamos. Pero ahora que pasó lo de su abuelita, me puso a su abogado y me peleé con el abogado al aire. Me preguntaría ¿Quién pagaba la estancia a la señora Eva Mange? ¿Talía, sus abogados o Laura Zapata? Pero a mí me parece que usted está bastante alteradito ante una situación. Pero a ver, díganme. Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Ahora que sigue sin que se enoje, porque ya ve que usted se enoja cuando le pregunta algo. Yo no sé para qué dar entrevistas y se va a enojar. Porque no me parece como... Ah, sí, ya me acordé. Pero sí te pusiste muy pinche... Como que sí ya estabas emputado tú. Puede ser, sí. Sí estabas más caliente que el otro, güey. Sí, creo que me encabroné. Le agradezco mucho, señor infante. Yo como tacos usted comer caballar diario y langosta. Yo no lo puedo soportar. Le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta nunca. ¿Por qué? Entonces, Laura, porque me estaba contestando mentiras el pinche... Bueno, el abogado este. El abogado... Entonces... O sea, como que sentiste que te quería ver la cara de pentejo. Exactamente, porque le digo, a ver, ¿quién paga lo de la señora? La paga Talía y la... No es cierto, la paga Talía. Lo paga Talía. Entonces me peleé con el señor. Y Laura empezó a decir que... Che gusano muerto de hambre, que tenía yo que comer. Entonces dije, bueno, ya, ya, ya. Mejor que esta señora se quede... Se quede donde está. Con ella estoy peleado. Estoy peleado. Con Sergio Mayer no me llevo. ¿Por qué, con Sergio? Te estás peleando con un diputado. ¿Qué pasó? Y Sergio Mayer... ¿Qué tranza? El pinche policía me está viendo. Que te detengas. ¿Cuál me voy a detener? Él quiere un autógrafo, el pinche policía. A huevo. Oficial, detenga, detenga al periodista por estar levantando falsos al mundo del espectáculo. Está deteniendo la circulación. Ya, ya lo vi, ya lo vi. No, 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 deténganlo, llévanlo a los separos. Está alcoholizado, huele a alcohol. Ya mota. ¿Y qué es lo que estás tú pensando que vas a hacer en tu carrera? Porque tú estás diciendo toda tu trayectoria y hay personas que se dedican al periodismo y que quisieran tener eso. Pero tú que ya lo alcanzaste, ¿ahora qué chingados? ¿Nomás fluir? ¿O cuál es tu pinche sueño? Varias cosas. Yo creo que hay que fluir y quiero producir, quiero empezar a producir televisión. Ajá. Creo que es el siguiente paso, ¿no? ¿Nunca has producido tus programas o qué? Soy el director de mis programas, pero no soy el productor. ¿Y quieres producir a ti mismo o quieres producir a alguien más? Quiero producir a otros. Uy, ahora si te quieres decir... ¡Tiembla, Miguel Ángel Fox! ¡Tiembla, güey! Ahí viene Gustavo Adolfo. Oye, ¿y quién? ¿Sí consideras que es tu compadre así del mundo del espectáculo? Tu comadre, tu compadre. Tengo varios buenos amigos, ¿eh? ¿Cómo quién? Carlos Cuevas. Ajá. Carlos Cuevas. El Coque Muniz. ¡Puro chavo! Pues de mi edad... El Coque... El Coque... El Coque... El Coque tiene 60. ¿Con él te pones tus pinches pedas con esos güeyes? Sí, a veces, ¿eh? ¿Tú sabes cómo surgieron las aguas locas? Pues sí, cuando le sobraba el chistirrín a todos y así es tu combinación. Ahí te va. Con la cubeta. Ahí te va. El Loco Valdés hacía una obra de teatro que se llamaba Cleopatra, metió la pata hace muchos años. Ajá. Entonces todo el mundo tenía que llevar una botella. Pero nadie se ponía de acuerdo, entonces uno llevaba de tequila, otro de whisky, otro de mezcal, otro de tonaya, otro de brandy. Entonces las echaban todas en un perol, echaban hielo, Coca-Cola, le daban vuelta con una fregadera así con... Y entonces ya las aguas locas. Para la segunda función estaban hasta los huevos todos, desde los técnicos hasta los actores, hasta el Loquito Valdés. ¡Ah, huevo, güey! Hasta todo. Y un día en la entrevista a Loco Valdés le digo, oye, loquito, y las drogas, dice, ¡abundantemente! ¡Ja, ja, 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 ja. Uy, me tocó hacer gira con esos güeyes, cabrón. ah con quién hiciste hice el otro tenorio el otro el chafa el chafa y le gané a alejandro una apuesta de 100 mil baros que no se iba a estrenar el tenorio en el teatro blanquita y le digo al cambio si ya vi el contrato yo güey y me dice cuánto apuestas 100 mil pesos de broma no tengo 100 mil pesos para apostarlos lo acepto porque yo sabía haber visto el contrato y que se traeré que me los paga en instagram soy gea infante en twitter soy gea infante también en facebook gustavo adolfo infante tv y en youtube gustavo adolfo infante tv también por favor te voy a pedir nada más algo no te vuelvas de huevas sino de qué vamos a estar hablando exactamente porque todo el mundo dice es para qué chingados te peleas a ver si no me pelearon no me hubieras invitado a huevo yo no tengo ni madre tiene tiene el pecho de puberta yo soy una chamaca rabia a 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